Muy buenas gentes, muy buenas, muy buenas, estamos aquí siempre en mi canal Toreciendo con Luis, y miren el día de hoy estamos aquí en la cascada Los Tercios, seguimos aquí siempre en Xuchitoto, como pueden ver allá está el lago de Xuchitlán, estamos aquí siempre con el amigo Dromarco, ellos dicen que los chapos salen cuando llegan, ni el agua es donde tienen, a cuánto está la cascada primo, caminando, a 5 minutos, 5 minutos caminando, y ahorita aunque esté lloviendo no es muy fea la calle para llevarse ahí, es un caminito, sí, es algo repaloso, pero bajando, si ustedes quieren venir aquí a la cascada Los Tercios, tienen que preguntar aquí por el don, Don Ramiro, don Ramiro, ¿y él es el que nos va a guiar? ¿Se paga la entrada? ¿Cuánto se paga la entrada? Este, se pita un dólar de parqueo, y es 50 por el calcón, ah, va, aquí vamos siempre con Dromarco, así que si nos caemos nos deberán reír, así es, jajaja, así que vamos a ver, ir a buscar esta famosa cascada Los Tercios, ¿qué es? Pero ahorita ya no estamos, no, pero ahorita, no te atreve ahí el teléfono, uy, cuidado, va a estar el ojo allá, a Dromarco, a Dromarco, a Dromarco, a Dromarco, La cascada Los Tercios, algo muy importante, es que básicamente es una cascada que se forma nada más para el tiempo de lluvia, así que si ustedes vienen en época que no es de lluvia, solo van a ir a encontrar, que la verdad siempre es atractivo porque se ve en una, la formación de la roca, verdad, así que ya van a ver, vamos a conocer la cascada Los Tercios, aquí desde Suchitoto, uy, aquí está en lo alto, ten cuidado, amor, ten cuidado, agarrate del palo ahí, agarrate aunque sea del pelo, mami, jajaja, hay una distraída, vayate, miren, aquí andamos precisamente, entonces, esa es la cascada Los Tercios, aquí en Suchitoto, y este río, si vamos río arriba, es conocido como el río Las Animas, es el que viene a ver aquí, la verdad que sí, es una cascada algo bastante alta, pero vamos a ver si nos podemos mover un poco más para allá, para que ustedes puedan ver, verla de lluvia, la verdad que el camino para llegar hasta allá abajo es algo complicadito, va, son bastantes piedras, no lo he visto, hay comentarios, los comentarios que hay son de que dicen que pudieron haber venido los extraterrestres, hayan oído esto ya, ajá, otros dijeron de que en el tiempo de los indios, pues fue, lo hicieron así, fueron tranzados, si, porque entiendo ahora las piedras, como están, y si no dicen también de que en el tiempo de los gigantes, ah, en el tiempo de los gigantes, espera, espera, me voy a ver aquí, ay, tenme cuidado, por favor, si, amor, sé quién no está alto, bueno, vamos a ver aquí, miren, viendo la cascada, que bonito como están las rocas formadas, la gente, en realidad, Salvador tiene lugares muy increíbles, yo te les enseño, obviamente, les presento la famosa cacada Los Tercios, aquí en Suchitoto, como pueden ver, las rocas están como ordenadas, de una forma bien extraña, bien peculiar, por eso dicen que hay rumor de cómo es que esas rocas están formadas así, verdad, vamos a continuar, todavía podemos llegar más abajo, para que ustedes la puedan ver bien, la verdad que tiene varios metros de alto, mínimo unos de 15 a 30 metros de alto, ya les voy a preguntar aquí al don, y no dejen de ver el canal, por favor, suscríbanse al canal Turriciano con Luis y al canal de Ron Marco, y vamos a continuar siempre aquí desde Suchitoto. Primo, cuántos metros de altura tiene esa cascada, va que son unos 15 a 20, no, aproximadamente yo les calculo 35, ¿verdad que es 30? 35, 35, ¿no? Se ve, se ve alto la caída, bueno gente, ya poco a poco vamos llegando a lo que es, hasta abajo, verdad, de esa bonita cascada Los Tercios, vamos a continuar, miren, ahí está, ahí está el amigo de Ron Marco, tomando el video, nosotros vamos a continuar bajando hasta allá, básicamente son unos de 5 a 10 minutos, dependiendo del paso que lleven, de llegar hasta abajo, a la parte de abajo, Mientras! y bueno gente llegamos aquí hasta la cacada de los tercios en Sucitoto miren la verdad que es una maravilla de la naturaleza cuesta llegar hasta aquí por las piedras la verdad es bastante complicado pero vale la pena ver esta escultura de la naturaleza de como están formadas estas cacadas de los tercios no hay gente por favor se utilice al canal de Dromarco y al canal de Curitiano con Luis y aquí está la famosa, amor que piensas de esta cacada de esta caída de agua que se llama los tercios aquí en Sucitoto aquí al final es impresionante realmente es impresionante ver la formación de ropa y que si no es un poquito para atrás en realidad parece como que si tienen un orden no parece que sea algo natural sino que parece algo como que si ha sido hecho así por el hombre sin embargo no se sabe con exactitud porque es que las piedras están así verdad y esta es la famosa cascada de los tercios en Sucitoto les recomiendo venir para la época de invierno ya que esta cascada durante el tiempo de verano pero si vale la pena hacer turismo de Salvador ya algo tarde hemos estado aquí todo el día en Sucitoto y no nos hemos aburrido ni nos ha pasado el tiempo para visitar todos los lugares que ustedes pueden visitar verdad entre esto es la cascada de los tercios que no tienen que caminar exageradamente mucho si no tienen un poco y van a tener un día muy espectacular conociendo esta cascada gente en serio se los recomiendo al mil por ciento venir aquí a la cascada de los tercios en Sucitoto verdad estoy viendo mi canal Turriciana con Luis por favor suscribanse apoyennos para poder seguir creciendo y poder seguir subiendo mas videos y que todos podamos conocer lo bello de nuestro país de El Salvador se les quiere mucho ya casi nos vamos a ir porque ya es tarde soundtrack